Música Esta canción va a dejar especial para una amiga mía que quiero mucho, mucho, mucho se llama Wandalí, no está aquí, pero donde quiera que esté, con mucho cariño para ella Música Dicen que por las noches no más se levantan, juro llorar Dicen que no dormía, no más se le iban, juro tomar Dicen que no dormía, juro en que el mismo cielo se estremecía el morir su mano Dicen que por ella, hasta la muerte me la apoyan Dicen que no dormía, juro llorar Dicen que no dormía, juro llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!